¡Alfaro Gobernador! ¡Alfaro Gobernador! ¡Alfaro Gobernador! ¡Alfaro Gobernador! ¡Alfaro Gobernador! ¡Alfaro Gobernador! Alfaro, con sus palabras de convencimiento, nos está dejando muy en claro que nos está hablando con la verdad. Me voy a pedir que tome sus datos para ver cómo le ayudamos a su hija que va a ser su examen profesional. ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo he puesto para ver un que ayudo. No vamos a dejar esto así como está. Gracias. Esperamos que, pues, no sea de veras, este, fiel, ¿verdad? Confío en él y sé que lo va a lograr. Gracias. Honrar la memoria de Cali. Seguimos. Continúa el diálogo y hoy, aquí en Talpa, terminamos el recorrido por los 125 municipios. Ha sido un éxito. Me da mucho gusto haber terminado aquí, donde iniciamos. Necesitamos su apoyo en este último tramo. El voto por los candidatos de Movimiento Ciudadano. El apoyo para poder hacer historia desde Jalisco. Estamos poniendo el ejemplo a toda la nación de cómo la fuerza de las mujeres y de los hombres libres puede más que la de los partidos de siempre. ¡Que viva Jalisco! ¡Que viva! ¡Que viva Movimiento Ciudadano! ¡Que viva! ¡IVE ya mío México! ¡Viva Me tome! ¡Gena ganar! ¡Viva! Plledo reality